El corazón de las mágicas montañas de Colombia da origen a un café que cultivan con dedicación miles de caficultores a los que pertenece la marca Juan Valdés, escogiendo cada grano para que sea único. Una taza reúne lo auténtico de los orígenes de Colombia, sus tierras, sus aguas cristalinas, sus climas, para disfrutar lo mejor de un país alrededor del mundo en una taza de Juan Valdés. Juan Valdés Café. Nuestro origen. Se vive en cada taza. Juan Valdés.